Acá unos síntomas que si ya se identifican con ellos, ¡pá, y la papi! ¡Van armando cambuches con Carlitos! ¡En el sarcofán! Yo ya estoy como en las bolquetas, mis amores. ¿Cómo? Haciendo fila para que me echen tierra. ¡De para atrás, de para atrás! Todos responderán al unísono. ¿Qué? Se está poniendo viejo. ¿Cómo van a responder? Se está poniendo viejo. ¡Viejo! Si cuando ves un perro grande y te da más susto que te tumbe a que te muerda, ¡se está poniendo viejo! Yo tengo una, yo tengo una. Si tienes el la en la mano y está tiembla que tiembla, ¡se está poniendo viejo! Cuando lees temblando. Si ya no se come las uñas porque cuando suena ¡crac! No sabes si fue la uña o el diente, ¡se está poniendo viejo! Eres un crack. Si cuando va a montar a caballo, lo tienen que subir entre dos y bajarlo entre tres, ¡se está poniendo viejo! Si tiene que ver y mirar bien así como que me borroso, ¡se está poniendo viejo! Está viejo el man, güey. Está viejo. Se le están viendo los años ya. Ya estoy viejito. Si cuando se monta un Uber empieza a rajar de los taxis, pero cuando se sube un taxi y comienza a rajar de los Uber, ¡se está poniendo viejo! La hipocresía. Si cuando le dice a su mujer que tuvo relaciones con otra vieja y a su mujer le da más pena con la vieja que rabia con usted, ¡se está poniendo viejo! Y ahora para ellas, para ellas. A ver, a ver. Si ya va donde la pedicurista más por el masaje y la limada del Juanete que es por la pintada de las uñas, ¡se está poniendo vieja! Si cuando va a la peluquería... Ya es una necesidad. ¿Señora? Ya es una necesidad, ya no es una vanidad. ¡Ole, ole! Si cuando usted le despacio y no puede hablar... ¡Se está poniendo viejo! ¡Ay, divino mi Max, güey! O si le hago aplaude, pero no puede. Te llame paciencia. Ese no es un viejo chocho, sino un chocho viejo. ¡Téjenlo! Si cuando va a la peluquería no le pregunta al marido ¿Qué me ves de diferente? ¿Por qué sabe que no va a adivinar? ¿Y previene evitar la pelea? ¡Se está poniendo viejo! Ni el chavo ni atrevió tanto. Si tiene dos trapeadoras en la casa porque una limpia y la otra seca muy bueno... ¡Se está poniendo viejo! Si se ahoga leyendo el celular... ¡Se está poniendo viejo! Si ya con las amigas cuadra más desayunos que salidas a rumbear... ¡Se está poniendo viejo! Y por último... ¡Ajá! Tranquilo, siga, 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 mi amor, siga. No se asusten. Y si cuando está haciendo él sin respeto... ¿Y se desconcentra porque se acuerda que le falta una factura por pagar? ¡Se está poniendo viejo!